Los Tíos Juniors En una fiesta sangrienta, al son de las huacahuagras, cornetas y los tambores En una fiesta sangrienta, al son de las huacahuagras, cornetas y los tambores Entregué este en mi pecho, para que traspasaran las astas de un matero Entregué este en mi pecho, para que traspasaran las astas de un matero Ni las astas más filas de un toro más matero, han podido matarme Ni las astas más filas de un toro más matero, han podido matarme El pueblo más gritaba, vamos, chumbi, vil, gado La plaza es de los hombres El pueblo más gritaba, vamos, cori, la sol La plaza es de los hombres Y con los toros bravos de Purito Tutulia Empieza la fiesta taurina ¡Vamos! ¡Vamos! Felipe Mendoza Pinto Peligue Chumbi Vilca Murcia Join Pulchito Rojo y Sangriento Recuerdo de mi amada Tomé anocias la muerte Pulchito Rojo y Sangriento Recuerdo de mi amada No me anuncias la muerte Me estoy jugando la vida Por el amor de una ingrata Aquello la quise mucho Me estoy jugando la vida Por el amor de una ingrata Aquello la quise mucho Que salga cuchillo, que salga revolver Las astas y las de un matrero El guapo corilazo El guapo chumbivilcador El más valiente en la plaza El más valiente en la plaza Que salga cuchillo, que salga revolver Las astas y las de un matrero El guapo corilazo El guapo chumbivilcador El más valiente en la plaza El más valiente en la plaza Por esa pasión taurina que nos une Víctor y Linovel Quispe Laveros Por Chioruea Con ganas Gonzalo Guamaní Por la afición taurina Chumbivilcana Los Tieles ¡Papete! Unión de Chundivilcas. ¡No hay más!